Oye decidido si te vas, que a lo mero macho no verás De mis ojos una lágrima, porque sin motivo partirás Y si no regresas ya verás, que a lo mero macho pagarás Porque yo también me sé vengar, de alguien que me quiere lastimar Dame una razón y déjame, dame una razón y márchate Y si no la tienes quédate, para que te quiera más Dame una razón y diéreme, y si no la tienes quiéreme El amor que siento yo por ti, no lo vayas a olvidar Hoy he decidido corazón, no rogarte más con mi querer Si me quieres es tu decisión, pero a la fuerza no ha de ser Dame una razón y déjame, dame una razón y márchate Y si no la tienes quédate, para que te quiera más Dame una razón y diéreme, y si no la tienes quiéreme El amor que siento yo por ti, no lo vayas a olvidar Dame una razón y déjame, dame una razón y márchate Y si no la tienes quédate, para que te quiera más Dame una razón y diéreme, y si no la tienes quiéreme El amor que siento yo por ti